Yo creo que en lejos es la mejor oportunidad que hemos tenido nunca para que ideas nuevas lleguen a solucionar los viejos problemas de Chile. Después de 20 años de concertación, donde los mismos se han ido rotando los cargos y se han ido cambiando las viejas recetas para resolver los problemas, creo que hay que sacar conclusiones. Yo no creo que hayan hecho todo mal, porque de repente la gente dice no, yo creo que hay una apertura al comercio internacional, hay una política de protección social, el tema de los bonos, que yo estuve de acuerdo. A mí la Presidenta de la República me llamó a través del Ministro de Hacienda para pedir el apoyo de nuestro partido al tema de los bonos antes que se anunciara. Yo le dije, ni un problema, siempre cuento con nosotros para cosas positivas. Esa es la parte buena que hay que tomar y fortalecer, pero junto a eso hay muchas cosas que no están funcionando. La delincuencia que tiene atrapado a Chile. ¿Alguien cree que un quinto gobierno de la concertación ahora van a poner en manos firmas la delincuencia? Es imposible. En materia de educación, hoy día tenemos el peor de los dramas. Los que deberían enseñar alegre. Los profesores están todos furiosos con el gobierno porque le han incumplido la palabra. En materia de salud, sabemos el drama de la gente más desposeidida para tener una atención de calidad en el siglo XXI. En materia deportiva, ¿dónde están esas renovaciones potentes que se ven para incorporar el deporte como parte del futuro social de Chile? Hay muchas cosas que cambiar y esas cosas no las van a cambiar los mismos que han estado. Se requieren nuevas personas, que han traído nuevo, ideas nuevas, espíritu distinto. Se han dado todas las condiciones y creo que por tanto que el 13 de diciembre vamos a tener un parlamento para Piñera y el 17 de enero el gobierno de Piñera. Es bueno decirlo, la franja cuesta mucho hacerla. Hay que usar sentido común, imaginación. Pura gente del partido lo ha hecho. Y creo que han logrado un gran trabajo. Mostrar la alegría, el entusiasmo, las ganas de cambiar y ser un partido eje del cambio. Pero con entusiasmo, con sentido de futuro, con mucha gente, con aire limpio. Creo que eso es la clave de esa franja y creo que mucha gente que la ha visto objetivamente se da cuenta que aquí hay un partido que tiene ganas de servir y que va a tener un rol decisivo en el gobierno de Piñera. ¿Esa es la UDI popular? Esa es la UDI que nos convoca, es la UDI que nos importa. Mire, cada partido tiene su propia forma de actuar. Yo no digo cuál sea mejor o peor. Hay algunos que tienen otro sentido. El nuestro es el sentido popular. Porque nos importa demasiado la gente más desposeída y la clase media abandonada. Ahí queremos entrar, elegir las políticas públicas. Le hemos presentado a Sebastián Piñera más de 20 propuestas específicas que van desde el tamaño de las viviendas. No podemos seguir entregando viviendas básicas de 30, 35, 38 metros cuadrados. Tenemos que avanzar a más de 50 metros cuadrados si queremos cuidar a la familia. Erradicar los 534 campamentos de extrema pobreza que todavía existen en Chile. Nombrar a un ministro social que se preocupe en las políticas sociales. No puro ministro de Hacienda que cuide la plata. ¿Pablo Longueira? Hay varios nombres. Hay muchos. Hay buena gente. Aquí no es con nombre y apellido. Es con ideas y con mucha gente que puede dar esa pega. Pero, mire, aquí yo veo entusiasmo, veo ganas. Donde voy, veo espíritu. Y eso nos hace tener mucho más confianza.